Hola luneros, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer esta lámpara maravillosa que si la frotamos sale un genio de adentro, ¿sí? Porque eso es lo que les prometí en el video pasado, así que no te olvides de ver el video pasado también la cara parlante de este genio. Ahora sí, vamos a comenzar dibujando primero la lámpara. Mira bien lo que voy a hacer en la parte de abajo. Voy a hacer así como un gorrito, luego con unas pequeñas rayas y vamos a hacerlo paso a paso. Pero para que no se me aburra lo voy a acelerar un poquito. ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, ¿alguien le entendió? Porque creo que yo no. Creo que lo que quería decir era que no me iba a salir la lámpara separada del genio de arriba, pero no se preocupe. Mira, ve, vas a coger una regla y vas a medir la parte más alta de tu lámpara. En este caso es el mango de la lámpara. Así que voy a medir la altura y me da alrededor de 10 centímetros. Voy a hacer lo mismo, medir al costado 10 centímetros y marcarlo con un lapicito. ¿Ven? Así. Y a esa misma altura voy a doblar la hoja hacia atrás. Mira de qué manera. Así. Marcamos que nos quede bien, pero bien derechito. ¿Ves? Me estoy asegurando de que esté bien derechito para que no me quede chueco. Y luego aplano los filos. Ya está. Ahora voy a darle a la vuelta y mira cómo queda. Solo el genio se ve de este lado. Vamos a volver a girar la lámpara hacia arriba tapando al genio. Y vamos a dejar alrededor de medio centímetro a un centímetro arriba de la colita de nuestro genio. Mira, ve. Vamos a subir la lamparita o el doblez, mejor dicho, de nuestra hoja un poco más arriba de la colita del genio. De esta forma. Así solamente se va a ver la lámpara. Ya está. Ya está. Mira. ¡Tarán! Bueno, y para que el genio no quede simplemente volando, pues ahora vamos a unir ese como humito que forma el cuerpo del genio. Bien. Ahora lo vamos a hacer. Primero, para no equivocarnos, vamos a coger un lápiz y vamos a trazarlo muy suavecito. Mira, vamos a marcar primero la colita de nuestro genio. Así, hacia arriba. Vamos a marcar muy suavecito y ahora sí, del pico de la lamparita vamos a hacer una suave línea curvada que nos lleve a esa colita del cabellito de nuestro genio. Y ahora sí, continuamos con esta curva del humo que va hacia el cuerpo del genio. Vamos para un lado primero, luego para el otro. Pero como no se ve muy bien con el lápiz, voy a repasarlo ahora sí con el plumón. Ya teniendo esta guía voy a poder hacerlo mucho mejor con el plumón. Mira, ve. Ahora vamos por la segunda línea. Marcamos muy, muy, muy bien lo más derechito que se pueda o que quede la línea lo más limpia que se pueda, ¿no? Aquí acercamos por donde va a irse hacia más arriba. Mira bien. Estoy alargando la punta del cabello de nuestro genio. Y ahora sí, hacemos la curva del cuerpo del genio que simula hacer el humo que sale de la lámpara, ¿no? Que se vea ahí la curva, la curva, lo más perfecto que se pueda, ¿ven? Y cuando cerramos la lámpara simplemente vamos a jalar un pequeño cachito, no muy largo, hacia arriba. Ya está. Si tú te das cuenta es como si tuviera un pequeño hilo de humo saliendo de esa lámpara, pero no hay ningún genio. Y cuando abrimos la hoja vamos a oscurecer un poquito nada más el cabello del genio por una parte. Y lo demás, la parte de arriba vamos a pintarlo color celeste, porque el humo es celeste. Bueno, ya que hemos llegado a este punto, mira bien, así nos va a quedar cerrado, abierto, cerrado, abierto. Muy bien, ahora solo nos queda colorear, vamos a colorear. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Muy bien, ya terminamos nuestro genio y así nos quedó. Mira, he hecho, lo he pintado de color azul, la parte de abajo que sale de la lámpara la he pintado con tonos celestes y algunas rayitas de color morado. Como ven, la lámpara también tiene líneas de color marrón, no solamente lo he pintado de amarillo, porque es como que le da un poquito de profundidad y ese tono medio color oro, ¿verdad? Lo mismo hice con los brazaletes y el collar de nuestro genio. Mira, ve cómo está la colita. Comienza con color negro y la puntita termina en color celeste. Ah, mira, el cinturón es rojo con unos... Yo le digo coquitos, no sé qué forma le dicen ustedes en su país. Póngalo en los comentarios, yo le digo coquitos o también creo que les dicen rombos, ¿no? Unas figuritas de rombos. Ahora sí, a darle vida. Frota la lámpara mía. A ver, a ver, sana, sana, colita ronda. Ay, no creo que me equivoqué, bueno. ¡Tarán! Ay, qué bonito quedó, me encanta. Y además, es una mezcla de colores muy bonitos, azul, rojo, amarillo y negro. Me encantó. Y espero que a mis luneros también les haya gustado. Mira, aquí tengo la lámpara maravillosa. Y si la abro, sale el genio. Y ahí vamos a ver todos sus detalles. Y si lo cierras, pues encierras al genio de nuevo en la lámpara. Así que si ese genio parlante te molesta mucho, lo metes dentro de la lámpara. O pídele a papá y a mamá, mami, frota la lámpara. Y sale el genio sorprendiendo a tu padre o a tu madre, a tu hermanito, a tu perro, a tu gato, a quien tengas al lado. ¡Suscríbete al canal!